Ponte ahí junto a Ruth A ver, espérense Una Jonathan, Moe, voltea Levanta a Toto porque no se ve Toto No, levántalo A ver, volteen Moe, voltea Joseph, Moe Joseph Moe, voltea Moe, voltea Ruth, voltea A ver, una, dos, tres No, no se ve Toto Ya, por favor, sí A ver, pueden voltear A ver, pueden voltear Moe Una Jonathan, voltea Jonathan, voltea Eso no es un problema El perro Una Dos, tres Moe, así a dredje Una, dos, tres A ver Jonathan, ¿puedes permanecer volteado? ¿Eh? Para, digamos al perro Es que estoy filmando A ver, Alan Toto 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 Hermoso Sufrir silencio O sea, les estoy tomando foto con película Moe De verdad 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 No te burles No te burles No te burles No te burles Ya, jamás A dormir A ver, Ruth, platícanos que hoy perdiste tu celular otra vez Jonathan, estoy filmando No, eh Lo quites en la grabación Tú quieres espiar Tú quieres matarte ¿Ves? ¿Se caían? ¿Ya? Ya Ya Alas, no Necesito Esajaras Te asilo